La ciudad es diálogo necesariamente, por eso la política tiene el nombre de política, porque viene de la polis, de la ciudad, de la ciudad griega. Política es eso, para los griegos era conciliar asimetrías, era llegar a acuerdos, buscar el bien común, no era la lucha por el poder, digámoslo así. Pero bueno, el caso es que siendo la ciudad diálogo permanente, ahora tenemos aquí con nosotros al arquitecto Fernando Alcocer Ávila, que está trabajando en la defensa de los vecinos de Villas del Sol, por el edificio este que están haciendo. Sí, el departamento, de hecho así se llama Villas del Sol, muy buenas también. Sí, Villas del Sol, entonces un edificio de varios pisos. Sí, cuatro niveles de viviendas, si lo están considerando, y sótanos. Y pues aprovechando las azoteas como un área de descanso, de recreo, como a modo de terrazas. O sea, estaríamos hablando de prácticamente cinco niveles útiles. Útiles. Cinco niveles útiles. Bueno, primero, yo diría, lo he dicho ya con querido Federico Sauli, director del Salud de Nueva York del Ayuntamiento, que trató este tema con nosotros en extenso. El primer golpe es que la vía de conectividad que va de la calle 60 y empata con lo que es Villas de Hacienda y ahora se llama Avenida, bueno, hace mucho tiempo se llama Avenida Cámara de Comercio hasta el confín del mundo. Esa parte, solo esa parte, que es una de las pocas millas de conectividad que unen las dos calles exógenas estas, la 60 y el paseo Montero, está saturada. De hecho, nosotros no le dábamos, al baluaje no le dábamos el mejor precio a privada esa por el tránsito, por el tráfico ya. Entonces ya levantar un edificio que va a albergar a cuanta gente. Pues son 72 departamentos ya autorizados, al promedio que se maneja, que son 3.6 habitantes por viviendas de acuerdo al censo del Inegi, estamos hablando de 300, 200, 90, 300 personas más en esa zona. O sea, estamos hablando de cuántos automóviles posibles. Pues, sí, claro, por lo que se calcula por, digamos, por norma, son dos vehículos por departamento. O sea, mínimo serían espacio para 144 cajones de estacionamiento, 144 vehículos nuevos. Y más el que va a arreglar algo, más el que va a visitar. Pues imagínate ahora sacar la basura de 72 departamentos, pues ahora necesitas o más viajes o más vehículos de carga, ¿no? Pesados, de movimiento como es el de la basura. Y así como los parientes, los familiares, los amigos que puedan llegar a verte, que van a ocupar las vialidades, ¿no? ¿Qué significa, si lo pudieras poner en términos generales, no generales, pero abarcando todo? ¿Qué significa para la ciudad? Es una bomba, por supuesto, que estalla en una colonia, en un fraccionamiento. Sí, claro. Es una bomba, se llama bomba desde el punto de vista. Hay buenos sectores urbanos, ¿no? Sí. Sí, porque cambia todo. Es correcto, es correcto. Mira, un poco técnico, pero voy a tratar de ser más coloquial. Esa bomba que tú perfectamente llamas y describes, en términos de planeación, en la parte que nos corresponde, nosotros la debemos prever cuando pensamos en algo así. Ese es un término que hoy en la ONU se ha hablado mucho y en el mundo se está hablando de ciudades resilientes. Cuando de manera violenta, así se conceptualiza, tú metes o insertas un uso en una zona en la que no estaba pensada para esto. No quiere decir que no se pueda, sino que insertas algo de manera violenta y que va a cambiar el contorno inmediatamente. Esto, en resiliencia, debes de ir recuperando la calidad de vida que tenías. Si tú insertas un giro de estos y el movimiento, los servicios, la infraestructura, la afectas, pues perdemos todos. Eso es lo que significa. Tenemos que ir recuperando. Tenemos que prever que cuando esto se da, va a haber afectación en la demanda de agua, en la demanda de basura. En la gente que está ahora necesita la misma cantidad de escuelas que antes teníamos. O sea, si nosotros tenemos mil personas y metemos otras mil, pues necesitamos otro, por decirte, otro colegio Montejo, otro Rogers, otra escuela modelo para la gente que está llegando. ¿Dónde la vamos a poner? O seguimos insertando de manera violenta y fuerte, como dices tú, una bomba en todos los puntos de la ciudad para que esto se cubra, pues entonces estaríamos destruyendo lo que hoy tenemos y lo que mejor nos vende como ciudad amable. Estaríamos socavando esa cimentación de ser una ciudad amable, bonita para vivir, porque estaríamos entonces afectando todas las zonas. Si pensamos que esos usos que se van a dar se van a ir afuera, porque es donde hay los terrenos, pues sería contradictorio que entráramos a vivir, pero nos tuviéramos que mover hacia afuera para una escuela, el súper, lo que quieras. ¿Y esto qué significa? Que nos tenemos que mover más gente con más vehículos en las mismas calles para llegar afuera. Creo que la respuesta es lógica. Van a haber más vehículos en las mismas calles, más tránsito, más embotellamiento y más complejo moverse y vivir. Que son los grandes tramas de la ciudad. Es correcto, ahí ya se estamos yendo. Sí, son los grandes tramas. No hay una buena ciudad donde el problema del transporte y la movilidad integral está resuelta. Todo de por qué estamos al servicio del automóvil y no de la ciudad. Pero también es cierto que a veces cuando se hacen ciertos golpes que no son empáticos, hay, quiero invocar a Vitruvio, como los médicos que invocaban antes a Galeno, principios del siglo XX, finales del XIX. Vitruvio decía que una construcción se podía analizar por sus características estéticas, constructivas y espaciales. Posteriormente, tú lo sabes perfectamente bien, se le añadieron dos puntos. Conciliación con el medio ambiente. Es correcto. Esto ya vino con Frank Lohr-Ride, el fungánico. Sí. Conciliación con el paisaje urbano, que no agreda el paisaje urbano. El paisaje. Sí, es correcto. Y que no sea agresivo con el paisaje. Vamos, imagínate, esto lo hicimos mucho en el centro, ¿no? La plaza principal, hicimos la panificadora Montez, creo que ahorita no sigue, sigue la panificadora, sigue allá, la panificadora, con una tremenda cosa funcionalista, en una cosa del siglo XVI, en un entorno del siglo XVIII. Bueno, eso hemos hecho mucho, en Montejo que lo hemos hecho, pero no, hay un tercer punto, que no agreda a los ciudadanos. Por supuesto. Que cualquier edificio, casa de lo que sea, no agreda la vida de los ciudadanos. Sí, es correcto. Y si no se considera ese otro punto, entonces sí hay un daño, algo, o sea, en lógica más elemental, puede haber, puede haber, habría que ver los casos individuales, tú lo sabes perfectamente bien, un gran daño a la vida cotidiana de los seres humanos que están alrededor. Bueno, estamos conversando con el arquitecto Fernando Alcocer Ávila, nos vamos y volvemos a la velocidad de la distancia, aunque esa distancia sea el día de mañana.